Muy buenas tardes, estamos aquí en esta premiación al exportador del año, CODIPSA se posiciona nuevamente en esta categoría y aquí Milagros nos va a comentar justamente cuál fue esa estrategia que les llevó justamente a abrir nuevos mercados en el último año. Sí, CODIPSA se caracteriza por tres ejes principales que serían la calidad del producto, la provisión constante y la competitividad en los precios. Nosotros estamos presentes en 32 países con una fuerte presencia dentro de lo que son los mercados americanos y lo que serían Estados Unidos, Colombia, México y los países de Norteamérica principalmente. En cuanto a volumen, esto fue incrementando en el último año, ¿cómo trabajan también en ese sentido? Sí, seguimos aumentando la participación en los mercados, principalmente en lo que es Estados Unidos que es un potencial bastante amplio y obviamente trabajamos en todo lo que es la calidad y las certificaciones que ese mercado requiere para poder seguir llegando a más clientes. Muchas felicidades, Milagros y los esperamos aquí el próximo año. Gracias. Gracias.